Febrero de 2021, un carguero de camino a Hamburgo. Investigadores holandeses revisan cinco contenedores en busca de cocaína. Alertan a sus colegas alemanes. Los agentes aduaneros de Hamburgo llevan los contenedores a una instalación donde son radiografiados. En uno encuentran latas de emplaste y en su interior cientos de paquetes de cocaína. En total 16 toneladas, el mayor alijo confiscado hasta ahora en Europa. Tuvieron que movilizar al menos 17 millones de euros en anticipos para pagar la cocaína en América del Sur. El rastro conduce a Paraguay, a una empresa ficticia que empaqueta y embarca tranquilamente la cocaína. Un esfuerzo que merece la pena. La materia prima tiene un valor de venta en la calle de más de mil millones de euros. La cocaína se estira hasta tres veces. Una inversión de 17 millones de euros arroja un beneficio de hasta 3 mil millones de euros. El negocio es tan lucrativo que es la principal actividad del crimen organizado. La lucha contra las drogas no avanza al ritmo que lo hace el tráfico global de estupefacientes. El crimen organizado se ha convertido en una industria multimillonaria, algo impensable hace 40 o 50 años. Con las ganancias se financia la compra de armas, de políticos y el terrorismo. Cada vez que en una fiesta alguien esnifa una raya de cocaína, está financiando el crimen en Centroamérica, en Brasil y en última instancia en Oriente Medio. Octubre de 2018 en Hamburgo, el fiscal general Wolfgang Zollner quiere asestar un golpe al crimen organizado, desarticulando una banda de traficantes de marihuana. En el transcurso de la operación, alguien cayó en la cuenta. Rayos, justamente es hoy el primer encuentro de la segunda división entre el Hamburgo y el San Pauli. Un partido que requiere movilizar a muchos agentes. Por eso seguirán vigilando a los traficantes, pero posponen su detención. Confiábamos en que si la operación seguía siendo secreta, tal vez pudiéramos interceptar una entrega. Los sospechosos alquilan una camioneta blanca. Al ver este vehículo de reparto, pensamos que podría tratarse de algunas cajas de mudanza con marihuana y el plan era poner en marcha el operativo cuando alguien metiera algo en la camioneta. La camioneta se dirige a una terminal del puerto. Allí se bajan varios hombres, buscan un contenedor en concreto. Tenían los documentos de transporte en formato digital, conocían el número del contenedor. ¿Cómo obtuvieron esta información? Sabemos que hay trabajadores en el puerto que se embolsan cantidades de hasta cinco dígitos. De nada me sirve que la mercancía esté en el tercer piso del puerto, si nadie puede acceder a ella. Un camión recoge el contenedor. Los sospechosos lo siguen en la camioneta blanca. Están equipados como la policía. Llevaban esposas, una luz de sirena y señales viales para detener vehículos. Los investigadores se pegan al camión y a la camioneta. Al sur de Hamburgo dan la vuelta y regresan. La policía intenta aclarar la situación. Al parecer se realizó un cambio de conductor. Esto desató cierto nerviosismo entre los agentes. Todo hace pensar que secuestraron el camión junto con su conductor. Un helicóptero policial sigue al convoy de regreso al puerto donde descargan el camión. Lo observamos un rato hasta que comenzó el operativo. Arrestan a varios sospechosos. Habían sacado cientos de paquetes del camión que estaban metiendo en bolsas. Dentro había cocaína. Un total de 1.100 kilogramos. Algunos de los sospechosos cooperan con la policía. Confiesan haber sido contratados específicamente para esta operación. Si el cliente no lograba acceder a la cocaína, debían secuestrar el camión junto al contenedor. Ellos eran el plan B. E incluso sin haber hecho nada más, según sus propias declaraciones, cada uno habría recibido una suma de 10.000 euros. Arrestan también al jefe, uno de los cabecillas de los Hells Angels de Hamburgo. Una operación que organizó independientemente de los moteros y que se traducen en 10 años de prisión. Confiesa el secuestro del camión, pero no revela nombre de sus jefes. Ninguno de los acusados estuvo dispuesto a declarar sobre las otras partes involucradas en el crimen. Hay una estructura detrás que no pudimos desarticular. Las estructuras del crimen organizado permanecen en secreto. Se dividen el trabajo y se adaptan rápidamente a nuevas situaciones. El mayor problema en la lucha contra el crimen organizado radica en la percepción que la opinión pública y la política tienen sobre la dimensión de este negocio. Creo que casi ningún político en el Parlamento Alemán es consciente de que en Europa tenemos entre 4.000 y 5.000 bandas de crimen organizado. Cuando en Alemania se habla de crimen organizado, todos piensan como mucho en los clanes árabes. Me parece bastante evidente que el llamado crimen de clanes acapara el debate político solo porque son los menos inteligentes, porque son los responsables de violencia callejera. Lo veo en mis propias filas. Cuánto personal movilizamos para llenamientos y en la posterior evaluación de los teléfonos celulares, etc. Por otro lado, es muy probable que los grupos más profesionales del crimen organizado se estén partiendo de la risa, precisamente porque permanecen fuera del radar policial. Solo se habla de los peces gordos cuando hay muertos de por medio. Como en Duisburgo en 2007, cuando son asesinados seis mafiosos. También yo percibo que la opinión pública solo habla de ello cuando hay muertos en las calles, como ocurrió en Duisburgo hace algunos años. En mayo de 2019, un sujeto mata a dos hombres en la localidad de Forst, al este de Cottbus. El caso apenas despierta interés. Las víctimas, dos montenegrinos, miembros de una banda de narcotraficantes. La policía cree que fue un asesino profesional. Los muertos pertenecen a un grupo que se disputa el mercado con otro clan de la mafia balcánica. Hay muertos en Ámsterdam, en Málaga, en Atenas y ante todo en los mismos Balcanes. Puedo parecer joven, pero llevo 12 años en esto, trabajando como periodista de investigación. Nos muestra la escena del crimen. Aquí fue asesinado un hombre, miembro de uno de los clanes del narco de la ciudad de Cotor, en Montenegro. Cuando entra en el garage, aparecen dos hombres que disparan a la víctima. En el coche con él, hay un agente que resultó ilesa. La policía serbia está involucrada en las guerras criminales. Nos encontramos en Brasar, un barrio de Belgrado, escenario reciente de muchos asesinatos de la mafia. Un barrio adinerado donde muchos criminales compran casas. Con la caída del bloque soviético, en Serbia, el crimen organizado se propaga como la pólvora. Nuestro primer líder democrático que derrocó a Milosevic fue asesinado en 2003 por una banda criminal. También traficaba drogas y se había infiltrado en el servicio secreto. Un francotirador mató a la víctima. Este asesinato revela el poder que tiene el crimen organizado. Deutschinovic y su redacción llevan años intentando arrojar luz sobre el submundo del crimen serbio, también sobre la lucha entre pandillas. Al menos 50 personas asesinadas recientemente integran estas bandas. Todo comienza muchas veces con un alijo. Una pandilla acusa a la otra de haber robado cocaína, la cantidad relativamente pequeña. Se declara la guerra por 200 kilos de cocaína. Sin embargo, 200 kilos para estas bandas no es mucha droga. Estas pandillas integran el negocio transnacional de la cocaína y contratan asesinos profesionales. Estas bandas disponen de máscaras de silicona que realmente parecen rostros humanos. Sus asesinos no temen que una cámara pueda grabarlos, de modo que cometen el crimen y confunden a la policía gracias a la máscara. La mafia de los Balcanes también importa la cocaína de Sudamérica. En junio de 2019 se decomisan casi 20 toneladas en el puerto de Filadelfia. El grupo de Montenegro había comprado la droga a un cártel de Sudamérica. No les interesan las ventas en la calle. Solo venden grandes cantidades de drogas a otras bandas europeas. Los mafiosos balcánicos no solo exportan grandes cantidades de cocaína, también exportan la muerte. Viena, 2018. Poco antes de Navidad. Un sicario ataca a dos hombres cuando salen de un restaurante. Uno muere. El otro es gravemente herido. Los hombres pertenecen a un clan serbio con los que se disputan el negocio. Una vez más, el autor no deja rastro. Tres años después, las muertes siguen sin resolverse y los asesinatos continúan. Naciones Unidas tiene a sus especialistas en Viena. La italiana Angela Mee lleva años investigando el poder y el peligro de los cárteles. Juegan con ventaja porque no tienen que rendirle cuentas a nadie, a diferencia de los gobiernos que tienen que responder ante el pueblo y actuar de acuerdo con ciertos estándares. Los criminales no conocen estos estándares. Emplean cualquier método para controlar su territorio, no solo la violencia, eso los hace más fuertes y ningún gobierno puede detenerlos. Estados Unidos busca ponerle fin a ese poder. Richard Nixon comenzó en 1971. La superpotencia declara la guerra contra las drogas. Colombia es uno de los campos de batalla. Estados Unidos envía soldados y dinero, persiguen a los traficantes, fumigan los campos de cocaína, queman las cosechas. Sin embargo, 50 años de lucha no logran terminar con el negocio. Las drogas siguen siendo con diferencia el mercado ilegal que genera más ganancias para el crimen organizado. El crimen organizado mueve hasta dos billones de dólares al año y 700 mil millones proceden del narcotráfico. Las autoridades estadounidenses registran todos los años cientos de barcos que transportan cocaína de Colombia a México. Desde allí entra de contrabando en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. La cocaína ha transformado México. La violencia estalló cuando el gobierno intentó detener el tráfico de drogas. La presión del gobierno mexicano tuvo efectos colaterales. Esta disrupción redujo la cantidad de cocaína que podría ser exportada de México, lo que provocó más tensiones entre grupos que compiten por un trozo más pequeño del pastel. México realmente ha pagado el precio más alto en términos de violencia. El precio lo pagan sobre todo civiles. Por ejemplo, en la provincia de Veracruz. 27 periodistas asesinados desde 2007. Los reporteros informaban sobre los cárteles, sus crímenes y políticos corruptos. Como María Elena Ferral, su hija Fernanda se lo había advertido. Yo, desde que tengo seis años, mi madre ya había recibido una amenaza. Tuvimos escoltas durante 14 años y ella siempre me preparó por si algo le pasaba. Pese a las amenazas, su madre continúa criticando a un político local corrupto. En marzo de 2020 le disparan delante de su auto. Hay protestas en las calles, protestas que duran poco. Su hija Fernanda también cuenta con guardaespaldas, pero quiere recoger el legado de su madre. completamente para empezar me sacaron de mi casa, de mi zona, de donde yo trabajaba, de donde pasé toda la parte de mi vida. Y pues me afecta más ahorita porque no puedo decir en dónde estoy, pero pues aquí no puedo hacer nada. Yo no puedo estar trabajando como periodista. Cuando Fernanda visita junto con su hermano el viejo hogar, le esperan asesinos a sueldo. Yo venía de regreso de Papantla. Fui porque un día antes había sido el cumpleaños de mi mamá y fui al Panteón a visitarla. Una camioneta se le intentó cerrar al coche donde yo venía y empezaron a disparar. No pude ver más porque a mí mis escueltas me agacharon. Sigue conviviendo con el miedo. Las personas que encargaron el asesinato de su madre están en libertad. En el verano de 2021, Fernanda se postula como candidata para el Parlamento Mexicano. Llama la atención sobre las familias de las víctimas. 125.000 personas han muerto en México en la guerra del narco desde 2006. Las drogas se trafican desde Sudamérica directamente a los Estados Unidos. Europa, pero también África Occidental. Mali es un importante país de tránsito. Las tropas de la ONU están aquí para contener a las milicias islamistas. Pero éstas se están volviendo cada vez más poderosas gracias al contrabando de cocaína, como descubrió un experto. Naciones Unidas me pidió que liderara la investigación. Descubrimos que la mayoría de los grupos criminales que operan en América Latina e intentan traer cocaína a Europa tienen que utilizar para ello las rutas comerciales que pasan por África. Es imposible pues que estos grupos traigan drogas a Europa sin pagar impuestos a varios grupos terroristas en el camino. Los grupos afines a Al Qaeda ganan dinero con el tráfico de drogas en África Occidental. La policía sencillamente mira a otro lado porque obtienen mucho dinero de estos grupos. En ciertas partes del mundo estos grupos constituyen el verdadero poder. Hemos llegado a un punto en el que no está claro cómo frenar este proceso. La misión de la ONU se vuelve más difícil. El ejército alemán en Mali es objeto de un atentado en verano de 2021. También en África Oriental los terroristas se lucran con el tráfico de drogas. Aquí no se trata de cocaína sino de heroína de Afganistán de camino a Europa. En el Mediterráneo se intercepta también a traficantes de drogas. Las autoridades italianas incautaron en junio de 2020 un cargamento de captagón, una droga sintética enviada por Estado Islámico. Su valor en la calle mil millones de euros. Un analista y ex policía de Irlanda del Norte sabe lo explosiva que es la combinación del narcotráfico y el terrorismo. Cuando tenía 11 o 12 años estaba parado en una tienda con mi padre un sábado por la mañana cuando de pronto saltaron los cristales por los aires hubo un gran estruendo. Salimos a la calle había muertos en el piso. El ejército británico lleva décadas luchando en Irlanda del Norte contra el grupo terrorista del IRA que se financia a través del crimen organizado. como policía en Gran Bretaña y luego en Europol en La Haya seguí encontrando evidencias sobre la conexión entre la delincuencia organizada y los terroristas. Esta siempre ha existido. El IRA teme a los informantes y a los traidores. El contacto con criminales se considera un riesgo. Las organizaciones terroristas se parapetan ante cualquier riesgo de modo que sus miembros tienen que averiguar por sí mismos cómo organizar sobornos secuestros o comerciar con drogas. El IRA se presenta como un poder político y moral. Un subgrupo lucha incluso contra los narcotraficantes de cara a la galería. La realidad es que el IRA trafica con cocaína a gran escala. Hace 20 años se dio por terminado el sangriento conflicto en Irlanda del Norte. En 1998 Tony Blair negocia con el IRA el denominado Acuerdo de Viernes Santo. Sin embargo las viejas costumbres no son cosa del pasado. Independientemente si se trata de un grupo disidente activo o de un grupo que ha firmado la paz. Todos necesitan de recursos para su propaganda, para reclutar miembros, para pagar salarios e incluso pensiones si se han jubilado. Ambos bandos trafican con cigarrillos, armas y personas para conservar así su poder. Un negocio lucrativo también en Irlanda del Norte. Para garantizar su supervivencia todos estos grupos continúan activos en el crimen organizado, no solo en el Reino Unido o Europa, sino en todo el mundo. Hemos descubierto vínculos entre grupos paramilitares en Irlanda del Norte y Oriente Medio. Se trataba de blanqueo de capitales. Un concesionario de autos usados a las afueras de Düsseldorf, un ciudadano nacido en el Líbano dirige el modesto negocio en el que se lavan cientos de miles de euros. Hasta su arresto en noviembre de 2018 es una figura clave en el lavado de dinero. Sabemos de comerciantes que utilizaban autos usados para transportar cocaína en Europa. En el espacio Jengen colocan la cocaína en compartimentos ocultos del auto y manejan de Alemania a España, de España a Francia. De la misma forma se transporta también efectivo. Autoridades alemanas y estadounidenses vigilan largo tiempo el concesionario de autos. Compra autos en Europa con dinero de la droga y los vende en África Occidental. Mantiene siempre contacto con el grupo terrorista libanés Hezbollah. Hezbollah cuenta con el apoyo de Irán, controla partes del Líbano, está activo en Siria y su enemigo declarado es Israel. Miles de libaneses emigran debido al conflicto. A África, Europa, Estados Unidos y sobre todo a Sudamérica. Esa es una de las razones por las que Hezbollah comenzó a tejer redes con el crimen organizado, aprovechándose de sus seguidores en todo el mundo que les prestan sus servicios. En 2019 el libanés Nadam Muhammad Farhad es arrestado en Sudamérica bajo sospecha de lavado de dinero. Los delincuentes no solo tienen que lavar el dinero, deben transportar la mercancía. También ofrecen este servicio. Estados Unidos lleva años detrás de los blanqueadores de dinero de Hezbollah. En 2019 condenaron a prisión a uno de sus líderes. Otros todavía están a la espera de un juicio. Hay libaneses en todo el mundo que mantienen contactos con Hezbollah, una red mundial del crimen organizado. Hezbollah es algo así como Amazon, DHL, Western Union del inframundo criminal. Una redada en Europa. La lucha contra los grupos criminales transnacionales es cada vez más compleja para la autoridad policial europea Europol. El crimen organizado ya no está formado por grupos sino por redes. Además, utilizan los servicios de terceros, entre ellos expertos en cuestiones financieras, legales o logísticas. Intenta minimizar los riesgos y los costos. Todos cooperan con todos. Las alianzas cambian de la noche a la mañana. Las fronteras ya no cuentan. Europol también querría ser tan flexible. Cuando comencé a trabajar aquí en Europol, cambió por completo la forma de luchar contra el crimen organizado. Para ser honesto, la situación es mucho más compleja de lo que imaginé. Europol presenta periódicamente videos de operaciones policiales en Europa. Arresto tras arresto de grupos, traficantes y blanqueadores de dinero. Sin embargo, la policía lucha contra una HIDRA. Siempre que se libera un espacio, llega alguien rápidamente a ocuparlo. A menudo solo caen en la red peces pequeños, pero el negocio no funcionaría sin banqueros y abogados en un segundo plano. Por eso hay que concentrarse en los peces gordos y no en los pequeños. una lucha difícil de ganar. También en los Países Bajos, donde en septiembre de 2019 abaten a tiros al abogado Dirk Birsum. Representa un testigo que quiere declarar contra narcotraficantes marroquíes. Dieciocho meses más tarde, es asesinado en Ámsterdam el periodista Peter Debris. Asesora al mismo testigo. Detrás está el negocio de la coca. Deberíamos admitir que el crimen organizado es una amenaza cada vez mayor para la Unión Europea y la sociedad en su conjunto. Tenemos que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. El Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf se enfrenta a un complejo proceso. La mafia presuntamente prestó dinero a sospechosos turcos para tráfico de cocaína con marroquíes. La Fiscalía se vale de agentes encubiertos. Los traficantes al final de la cadena ganan 5.000 euros por kilo. Son parte de una economía internacional en la sombra, inmune ante la justicia alemana. En ningún momento logramos asestarle un golpe real al crimen organizado. Para ello, deberíamos fijar también objetivos políticos. Los resultados podrían medirse si nos fijáramos ese tipo de metas. Hace décadas que hay clanes criminales activos en Alemania. Por ejemplo, la Adrangheta italiana. Sandro Mattioli investiga cómo funciona el negocio del grupo Calabres en Alemania. Mattioli ha leído miles de páginas de las autoridades italianas sobre la Adrangheta. Los investigadores escuchan cómo los mafiosos hablan maravillas de Alemania, donde se puede hacer cualquier cosa, dicen. para ello solo hay que estar en silencio como en la iglesia, la quiesa. Conocen perfectamente el margen de maniobra que tienen para llamar la atención y no tener que temer las consecuencias. Y ahí radica básicamente el problema que este margen es demasiado grande. Duisburgo. En el centro, justo enfrente del tribunal regional, una heladería lleva años lavando dinero para la mafia. Hace 10 años cuando comencé a ocuparme de la mafia, creí que las autoridades desconocían a los integrantes de la organización. Ahora sé que la policía conoce muchas de las identidades y quién se mueve en cada círculo, pero esto no conduce a mayores resultados. Mario L., propietario de varios restaurantes, una persona respetada en Baden-Württemberg. Básicamente, para todos los investigadores que trataron con él, estaba claro que se trataba de un mafioso que abre un restaurante tras otro y probablemente muchos más a través de testaferros. En archivos italianos se puede leer que son más de 140. Mario L. organiza los caterings de la Unión Cristiano-Demócrata y conoce al futuro comisario de la Unión Europea, Gunther Oettinger. En 2019 y después de vivir tranquilamente en Alemania, Italia lo sentenció a 10 años de prisión. Desde principios de 2021, Calabria es escenario de un macrojuicio contra la mafia. 355 acusados, cientos de abogados defensores. Los fiscales quieren acabar con las estructuras. Alemania está muy lejos de algo similar. Si no nos esforzamos siquiera por entender ese sistema, tampoco seremos capaces de combatirlo de manera precisa y efectiva. En Italia, fiscales como Nicola Gratteri llevan años luchando contra la Drangheta. En 2013, lleva a cabo la espectacular Operación Metrópolis. Los investigadores italianos revelaron entonces una conexión con los extremistas de Irlanda del Norte. Arrestan a un ex miembro del ejército republicano irlandés provisional. Durante la Operación Metrópolis, los paramilitares tenían literalmente montañas de dinero en efectivo para invertir. Y la mafia dijo, podemos ayudarlos a lavar el dinero, invirtiéndolo en un negocio legal. La mafia invierte en negocios inmobiliarios. Si es necesario, presionan a los antiguos propietarios. La mafia lava así 450 millones de euros para el IRA. Los norirlandeses juegan el papel de promotores inmobiliarios. La figura clave en el lavado de dinero es uno de los responsables de los atentados del IRA en la década de los 70. Termina en la cárcel. Lo explosiva que sigue siendo la situación en Irlanda del Norte se hace evidente después del Brexit. gran parte de Irlanda del Norte está dominada por grupos paramilitares. Hay ciertas regiones a las que la policía sencillamente no tiene acceso. Ahí se escucha, nos gobiernan los paramilitares. incluso en la propia Inglaterra hay zonas inaccesibles para la policía. En Londres, Hezbollah tiene miles de compresas de frío en un almacén llenas de nitrato de amonio. El nitrato de amonio se utiliza principalmente como fertilizante, pero también se encuentra a menudo en equipamiento médico. En 2020 en Beirut queda claro lo que puede provocar el nitrato de amonio. 500 toneladas explotan en el puerto y destruyen partes de la ciudad. No se puede ir sencillamente a una farmacia y comprar tres toneladas de nitrato de amonio como las que fueron incautadas en Londres. Por eso estas redes son tan útiles. Uno compra compresas de frío y equipos de primeros auxilios y poco a poco va acumulando existencias hasta que la cantidad es suficiente para que los artífices de explosivos se pongan a trabajar. En 1995 ultraderechistas vuelan por los aires varias agencias federales en Oklahoma usando nitrato de amonio. una sustancia que alerta a los investigadores. Hezbollah también ha creado estructuras y ha almacenado nitrato de amonio en Alemania. En 2020 también se prohíbe Hezbollah en Alemania. Sin embargo continúa operando ilegalmente. Hezbollah es tan paciente como Al Qaeda. Se toma su tiempo para escoger los lugares en los que puede generar el mayor impacto. Su razón de ser es el terrorismo. Los grupos terroristas como Hezbollah tienen que lavar su dinero y moverlo por todo el mundo del mismo modo que los cárteles de la droga. Las plazas financieras son muy útiles para esto. El ex controlador financiero y banquero Graham Burroughs lo vivió de primera mano en Londres. Londres es la tormenta perfecta. El sistema legal y las estructuras corporativas adecuadas que ofrecen muchas posibilidades para lavar dinero. Hay empresas cuyo único fin es mover dinero alrededor del mundo. El 80% del comercio mundial se realiza en dólares. Por lo tanto, unos pocos grandes bancos desempeñan un papel clave. Son los únicos que tienen licencia para inyectar dólares en el sistema financiero. Es el caso del Deutsche Bank. Tenían en sus libros una serie de negocios que servían para mover dinero sucio. Este era transferido a otras ubicaciones seguras a través del Deutsche Bank. El banco FBME de Líbano es uno de estos clientes. El Deutsche Bank inyectó 618 mil millones de dólares en el mercado financiero, según constató la Autoridad de Supervisión de Nueva York en junio de 2020. Gran parte del dinero procede de grupos terroristas y cárteles de la droga. Existe una red global de empresas, bancos y agentes bursátiles que ofrecen estos servicios a cualquiera en la economía criminal, ya sea a través del crimen organizado, corrupción o financiando el terrorismo. La crisis financiera revela por qué muchas autoridades fiscales actúan solo a medias contra estas estructuras. La economía mundial depende demasiado del dinero sucio. El director de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito dijo que lo único que salvó la economía mundial del colapso fue el dinero sucio que se inyectó al sistema. Eso deja muy claro lo importante que es este dinero para la economía mundial. No ha cambiado mucho en términos de dependencia. Cada año se generan ilegalmente hasta 3 billones de euros. Esto equivale al producto interno de Alemania y por ende hasta el 3% del producto bruto mundial. Si mañana acabamos con el 3% de la economía mundial, tendríamos la peor depresión que el mundo haya visto jamás. La economía colapsaría. De modo que existe una estrecha conexión entre el crimen y la economía que no se puede ignorar. Praga, República Checa, miembro de la Unión Europea, al igual que la vecina Eslovaquia, se considera en manos del crimen organizado. La periodista Pavla Holková y su colega eslovaco Jan Kutsiak comenzaron a investigar en 2017 la influencia de la drangueta en el gobierno. Jan me llamó un día y me dijo que el primer ministro tiene una asistente nueva muy joven, una ex-concursante de Miss Universo, nada que la hiciera apta para ese puesto. Empezamos a investigar un poco más y descubrimos que tenía un negocio con Antonino Abdullah con base en Calabria y posiblemente vinculado a la drangueta. Jan Kutsiak tenía 27 años y trabajaba desde su casa como periodista de investigación. A Jan le interesaba sobre todo analizar documentos, más que hablar con fuentes confidenciales. Era un ser callado y analítico que reunía las partes para comprender el rompecabezas. Teníamos claro que el tema podía volverse muy delicado, pero nos parecía más probable que los problemas vinieran de Italia. Estábamos pendientes de si nos seguían. No pensamos que la historia tendría un impacto tan grande. Nadie le prestaba realmente atención al crimen organizado en Eslovaquia. El 21 de febrero, en medio de la noche, un exsoldado irrumpió en la casa de Kutsiak. Lo mataron a él y a su novia Martina. Cuando salió a la luz lo que estaba investigando, miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra la corrupción. El primer ministro Robert Fico pasa a la ofensiva y ofrece un millón de euros como recompensa por indicios sobre el crimen en efectivo. Pero las preguntas no obtienen respuestas. Después de que Jan fuera asesinado, intentamos terminar el trabajo que comenzó y nunca pudo acabar. Holkova está bajo protección policial. Continúa trabajando en las pistas que dejó Kutsiak. El reportero había investigado principalmente a un conocido empresario eslovaco, Marian Kochner. Kochner habría evadido millones de euros en impuestos. Un día, Kochner llama a Kutsiak. Grabó lo que le dijo el empresario. Voy a difamarte a ti y a tu familia. Entonces, dejarás de escribir. Se estrecha el cerco en torno a Kochner. Detienen a los asesinos y todo conduce a su entorno. Finalmente, Kochner es llevado ante la justicia como presunto autor del asesinato del periodista. Una de las pruebas más importantes fueron dos celulares de Marian Kochner. En uno de los dos móviles había guardado tres mensajes y la conversación reveló que tenía contacto con jueces y fiscales. Los mensajes prueban que Kochner sobornó a políticos y jueces. Había extorsionado a una jueza. Le envió un mensaje diciendo que debería fallar según lo acordado. De lo contrario, terminaría como Kutsiak. Holkova publicó los mensajes, provocando un terremoto. Detuvieron a 21 magistrados. No recuerdo algo parecido en ningún otro país europeo. También es arrestado el ex jefe de policía que investigaba el caso Kutsiak bajo sospecha de corrupción. Fueron acusados de liderar un grupo criminal organizado. Pero Marian Kochner fue absuelto. Un shock para los familiares de las víctimas. Más tarde, en la primavera de 2021, la Corte Suprema reabre el juicio. Eslovaquia en manos del crimen organizado. Con su decisión de matar a un periodista, Marian Kochner destruyó un sistema que había funcionado durante 12 años. Antes del asesinato, difícilmente imaginamos que el sistema pudiera cambiar. Sencillamente estaba demasiado arraigado en la sociedad. Malta. Cuando esta pequeña isla se unió a la Unión Europea en 2004, cambiaron muchas cosas. Malta se convierte en puerta de entrada para criminales. Un tema para la reportera Davne Caruana Galizia recuerda a su hermana. Ella cubría la política en Malta. Se topó entonces con el crimen transnacional. La última frase que escribe su hermana dice, gángsters en todas partes. La situación es desesperante. A veces me desespero porque tengo la sensación de que los criminales se salen con la suya. Caruana Galizia es objeto de amenazas y agresiones durante años. Al final estaba aislada. Fue víctima de una larga e intensa campaña de difamación. Estaba bien visto que la gente bromeara diciendo que cualquier día la asesinarían. Cuando la mataron fue un shock pero no una sorpresa. Asesinos a sueldo siguen a la periodista y vuelan y vuelan su auto por los aires. Si publicas una historia tras otra y no sucede nada te conviertes en la última línea de defensa del Estado de Derecho. Entonces es muy fácil hacer callar a esa persona y eso es exactamente lo que sucedió con Dafne. Después del asesinato la policía toma medidas contra las estructuras criminales y arresta a los autores. Como en Praga los rastros conducen al partido gobernante lo que se traduce en protestas. Subestimaron a quien habían matado. El presunto autor del asesinato fue arrestado a finales de 2019 cuando huía con su yate. Cuatro años después del asesinato aún no hay sentencia. La familia de la víctima sigue luchando por obtener justicia. El Parlamento Europeo pone el nombre de Caruana Galicia a una de sus alas. Si te rindes es como decir sí, tenían razón ella no era importante. Podían librarse de ella como lo hicieron. Aunque quisiéramos resolver el problema del crimen organizado en todo el mundo no lo lograríamos. Pero no se trata de ganar la guerra. Es la suma de las pequeñas acciones la que marcará la diferencia. El crimen organizado es un inframundo global y sus enemigos solo tendrán una oportunidad si actúan también globalmente para acabar con él.